Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. La Universidad Cooperativa de Colombia Regional Arauca está al mismo nivel que otras universidades del país, así lo dieron a conocer durante la rendición de cuentas del año 2017. La Universidad Cooperativa de Colombia Regional Arauca realizó su rendición de cuentas del año 2017 en esta región del país. Arauca tiene un nivel avanzado en sus carreras. Para nuestra universidad es muy satisfactorio poderle contar a todos los araucanos que ya por sexto año consecutivo hacemos rendición de cuentas. Un concepto que para las universidades privadas no es obligatorio, pero que nuestra universidad lo hacía con todo el concepto de generar transparencia y sobre todo demostrar lo que estamos realizando. Hemos adoptado la metodología Green como un concepto de movilización y sobre todo de comparar nuestros indicadores. Poder medirnos como se miden las organizaciones en el mundo nos ha permitido también determinar cuántos avances estamos teniendo y cuántas cosas de las que nos hemos propuesto cumplimos, pero también cuáles han sido nuestras postergaciones. En el departamento de Arauca se ha implementado un nuevo nivel educativo. Este es uno de nuestros campus que ya tiene, ha constituido todos los programas a través de nuestro modelo de formación crítico, educación crítico por competencias. Esto implica que ya estamos en un nivel supremamente avanzado en los programas de derecho, el programa de medicina veterinaria, ingeniería, de sistema, psicología, administración de empresas y contaduría ha posibilitado ya con este nuevo implementación de nuestro modelo educativo que nuestros estudiantes se puedan mover en un multicampus. ¿Qué significa eso? Que los estudiantes de Arauca puedan moverse a Santa Marta, a Medellín, a Pasto, a Neiva, a cualquiera de los territorios donde tenemos y puedan continuar sus estudios. Esto es una gran oportunidad puesto que si trabajamos en un banco, tenemos la necesidad de partir, pues no vamos a tener que dejar nuestros estudios y ha sido muy significativo esa consolidación que tenemos para el municipio de Arauca. La Universidad Cooperativa de Colombia es una de las universidades con mejores oportunidades para estudiar. Seguimos siendo una gran oportunidad, yo diría que una de las mejores ofertas que tenemos en materia de formación para los araucanos. Esto significa también hacer un proceso de movilización y de entorno. Trabajamos en una dimensión de formar con criterios políticos pero también con un concepto de la economía solidaria. Nuestra universidad, que es del sector de la economía solidaria, de cara a esas perspectivas y a esos desarrollos que se tienen, beneficia también al municipio de Arauca en esas condiciones. Seguir trabajando por la calidad. Esa es una de las acciones más importantes y para ello ambientes prácticos de aprendizaje, la consolidación de unas estructuras y unas condiciones para poder tener nuestros programas de derecho como la sala de conciliación, como el consultorio jurídico, donde los estudiantes pueden hacer sus prácticas y pueden medirse en una realidad de lo que les va a tocar. Creo que es un tema muy importante. Ahora tenemos también la mesa de dinero para los programas de administración de empresas y de contaduría, pero yo creo que lo más importante es una garantía y es que el estándar es exactamente igual en cualquiera de las regiones donde estamos. La Universidad Cooperativa de Colombia, UCC, está esperando la propuesta para la construcción de la sede propia. Bueno, este es un trabajo que venimos desarrollando. La sede de Arauca, el campus de Arauca es uno de los más recientes. Nuestra universidad tenía una serie de postergaciones. Creo que es muy importante también reconocerlo. Las condiciones que estamos generando para estar y hacer presencia en Arauca cada vez mejoran más. Estamos esperando la propuesta y el momento oportuno y justo para poder generar estos desarrollos. Hemos iniciado algunas estructuras que eran necesarias en otros municipios que también teníamos pendientes, pero estamos seguros que llegará el momento de poder tener esas mejores condiciones para el municipio de Arauca y que seremos los mejores aliados porque llegamos para quedarnos. Creo que eso es lo importante para generar desarrollo en el territorio. Por último, la vicerectora de la Universidad Cooperativa de Colombia afirmó que se están extendiendo a otros municipios del departamento de Arauca.